Todos quieren volver en el tiempo, a veces, volver al momento en que todo aún era posible, antes de que cometieran un error para poder ir por el camino correcto, pero no es posible. Solo podemos aprovechar al máximo el presente. Ya, aquí estoy justo donde me dejaste, como un perro en verano me abandonaste. Yo sé que no lo hice bien de todo, pero mira tú que rápido de todo te olvidaste. De todo lo bueno que conmigo pasaste, al final solo con lo malo te quedaste, renunciaste, la toalla tiraste. Me trataste como un lastre, un desastre, siempre viviendo dentro de una tormenta. Junto a ella siempre luché contra el viento, y aunque sé que toda historia tiene un final, no me esperaba que la mía fuera a acabar ya. Solo soy un simple espectro, imagen residual que difumina con el tiempo. Voy atesagando cada uno de los recuerdos, solo uno de los dos estaba de acuerdo con este acuerdo. Yo quise luchar, pero te perdí, preferí callar y no dañar. Te quiero igual, con total libertad, y solo cuando duermo ya te voy a soñar. Todavía me despierto y siento que esto no es real. El lado de la cama está tan frío que me quema, ya no hay brillo en la mirada. Mira una noche eterna y un agujero en el pecho que ya nada llena. El último trago, el último cano, más lo olvido cuanto más me daño, más lo pienso cuanto más me engaño. Duele si me miras como un extraño. Yo cuando quiero, quiero hasta el final. Mi corazón todavía no domestica, solo me muevo por actos de fe. Y a mi alrededor veo decepción constante, aprendiendo de cada una de las lecciones. Van haciéndome hierras que abrajan mis pilares, de este ser que solo sabe amar sin condiciones. Un amor eterno como las constelaciones. Oh girl, de ti siempre me acordaré, pues dejaste asarañazos, mil lecciones en la piel. La primera que, no quisiste ser my friend. Última, simplemente me ignoraste. Historia triste, tan real que duele. Busco y no encuentro nada que me consuele. Aquí me despido, no me dejas más opciones. Siento todo esto, no espero que me perdones. Espero que me perdones, no. Espero que me perdones, no. Espero que me perdones, no. Espero que me perdones. Volver al momento en que todo era posible Antes de que cometieran un error para poder ir por el camino correcto Pero no es posible Solo podemos aprovechar al máximo el presente